Ya no vuelvo a enamorarme de las cosas del amor Porque todas son iguales como la que hoy me dejó Yo le di mi amor sincero y fue falso el que me dio Pero al ver que la quería, pero al ver que la quería De mi lado se marchó La adoré con ansias locas, ella criticó mi amor Si tú besaste mi boca, yo te besé con amor Me dijiste que me amabas, yo te besaba encantado Con diez letras que escribiste, con diez letras que escribiste Pronunciando abandonado Y échale bonito mi concepto nuevo La adoré con ansias locas, ella criticó mi amor Si tú besaste mi boca, yo te besé con amor Tú me dijiste que me amabas, yo te besaba encantado Con diez letras que escribiste, con diez letras que escribiste Pronunciando abandonado Con diez letras que escribiste Con diez letras que escribiste Pronunciando abandonado Y tamaño consolido Con diez letras que escribiste Con diez letras que escribiste En un minuto Gracias.